ahora salí muy buenas tardes me da mucho gusto saludarte así mismo también saludo a nuestro amable auditorio vámonos a la información un aparatoso accidente se suscitó la noche de este miércoles sobre el bulevar de Camino Nacional y Calle Reforma luego de que un motociclista fuera embestido por un trailer y quedara debajo de las llantas de una pipa que transportaba material químico esto en el municipio de Río Blanco siendo atendido y trasladado por personal de los servicios médicos municipales a un sanatorio para su valoración médica por fortuna esta persona milagrosamente salvó la vida en otra información en Cuychapa esta mañana de jueves se registró una explosión en un ducto de doce pulgadas de petróleos mexicanos el cual cruza por las comunidades de Súchiles entre Cañales esto debido a la mala elaboración de una toma clandestina sin que se tenga reporte de personas lesionadas solo daños de plantíos personal de seguridad física de dicha paraestatal así como de la Sedena Seguridad Pública del Estado y Protección Civil ya se encuentran en el lugar en apoyo a un equipo especializado para controlar la contingencia y en otra información en Coetzala un sujeto de unos veinticinco a treinta años de edad fue encontrado sin vida a orillas del puente Coetzala en la carretera estatal Los Ángeles Coetzala el hallazgo movilizó a los elementos de las diferentes corporaciones policíacas locales y estatales el oxiso se encuentra sin identificar en otra información allá en el municipio de Tierra Blanca la evaluación de unas diez familias el cierre de la circulación durante más de tres horas y la movilización de personal de los diferentes corporaciones de auxilio dejó como saldo el derrame de más de veinte mil litros de hidrocarbulo al volcarse una pipa la madrugada de este jueves en la carretera federal Tierra Blanca Ciudad Alemán a la altura de la comunidad el Amate a pesar de la magnitud de la contingencia no existe reporte de personas lesionadas o intoxicadas solamente daños materiales y el daño al entorno ecológico autoridades policíacas federales estatales y locales tomaron conocimiento de estos hechos y ya para finalizar quiero informarles que en Fortín de las Flores un incendio en una vivienda de la colonia Melesio Portilla dejó daños materiales cuantiosos fueron rescatistas voluntarios de Fortín quienes oportunamente sofocaron el fuego los hechos ocurrieron esta mañana en la calle seis entre avenidas diez y doce hasta donde llegaron elementos de rescate voluntarios de Fortín para sofocar las llamas que solo quemaron un cuarto y ropa que en él se encontraban por fortuna no se registraron pérdidas humanas hasta aquí mi reporte para abacom noticias les informó Mario Ramírez ¡Gracias! 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 Gracias.